Y solamente queda la verdad, la mentira es solo eso, una mentira, y el mentiroso es la mentira en persona, se descubre y donde las dan, las toman, al final de cada cosa que ocurre, solo queda la verdad, al final, la verdad se oculta solo un tiempo, luego florece, y eso es lo natural, todo lo guapos que un día fuimos, un día se marcha, ya no es lo mismo, las arrugas te llevan a otros lugares, donde se aceptan todos los lunares, y solamente queda la verdad, la mentira es solo eso, una mentira, y el mentiroso es la mentira en persona, se descubre y donde las dan, las toman, donde las dan, las toman. O la verdad, al menos llegas lejos, muy lejos, a lugares serenos y sanos, si llegas con la mentira de la mano, al final, perderás, ante el ser humano, algunos llegan a presidentes mintiendo, por eso siempre se andan escondiendo, al mentiroso nadie lo admite, si está acuerdo, y en eso creo que todos estamos, de acuerdo, y solamente queda la verdad, la mentira es solo eso, una mentira, y el mentiroso, es la mentira en persona, se descubre y donde las dan, las toman, el mentiroso, es la mentira en persona, se descubre y donde las dan, las toman.